Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu sangre mi viejo. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. A las morenas quiero, desde que supe que... Morena es la virgen de Guadalupe. Ay, 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 ay. Es bien sabido que... Amor de morena nunca es fingido. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Yo soy de la tierra.